Lucía, mira, es para ti. Sin pena, ándale, ábrelo. Te ayudo. ¿Te gusta? Es más bonita que la que traes, ¿ya viste? Gracias. Y eso no es todo. Mira qué bonito, ¿te gusta? ¿Qué haces? Lucía, mi amor, Lucía, tranquila. Mario, Mario, ¿qué estás haciendo? Por Dios, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pasa a ti? ¿Cómo se te ocurre dejar esos vestidos aquí? ¿En qué cabeza cabe que el regalo es un vestido de estos? Lo que callamos las mujeres. Son solo unos vestidos. Bueno, pero son los vestidos de Andrea. Andrea ya no está. Y nuestra hija ahora es Lucía. Y tenemos que tratarla como tal, Mario. No hacer ninguna diferencia con Andrea. Esta decisión fue de los dos. Perdóname. Perdóname. Hola. Qué bueno que vinieron. Gracias. Pasen. Paula, ya llegaron. Tranquila, ¿eh? Hola, Paula. Hola. Lucía, te presento a tu prima Paula. Bienvenida a la familia, Lucía. Oye, Paula, ¿por qué no subes a tu cuarto a tu prima y se lo enseñas, Ale? Ella no es mi prima. Paula. Paula. No te preocupes. Disculpa, ¿quieres ver algo en la tele, Lucía? Sí. Ven. Eh, voy a la sala. Nati. Natalia. Disculpa, Paula, de verdad. Yo hablé con ella sobre la llegada de Lucía, pero no sé qué le pasa. No, no te preocupes. Si quieres, yo puedo hablar con ella. No, no, no te preocupes. Yo me encargo. Pero ahora pasemos a lo importante. ¿Tú cómo estás? Feliz, Ceci. ¿En serio? Sí, ¿en serio? Mira, no sé cómo explicarlo, pero tú sabes por todo lo que hemos pasado. Y desde que hablé con Lucía, supe en mi corazón que ella era la indicada. Bueno, a mí me sorprendió mucho la primera vez que la trajiste. ¿Por qué? Pues, no sé, no esperaba que adoptaran a alguien así. ¿A alguien cómo, Ceci? Bueno, pensé, no sé, lo normal, que una bebita. No, pues, no, no te entiendo. Pues, es que, bueno, un niño grande, pues, ya tiene sus mañas, sus manías. En cambio, un bebito es alguien más desvalido. Y, bueno, seguramente lo hicieron porque quería que se pareciera a Andrea, pero... No, 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 por supuesto que no, aquí no se trata de sustituir a nadie. No, 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 tampoco quería decir eso. No, discúlpame, qué tonta, Nati, pero es que no era mi intención. En realidad, los rasgos de Lucía, pues, evidentemente, no tiene ningún parentesco contigo. Mira, el que me conoce sabe perfectamente que yo tuve una hija, Andrea, y ya no está. Y los que no me conocen... Pero es que la gente va a pensar mil cosas. Pues, a mí no me importa, Ceci, que piensen lo que quieran. ¿Y sabes qué? No me va a sorprender nada que la gente en el colegio de las niñas piense igual que tú. ¿Colegio? ¿Piensas inscribirla en ese colegio? Por supuesto que voy a meter a mi hija, Lucía, en el colegio de las niñas. Digo, no me lo tomes a mal, pero ese no es un colegio para una niña como Lucía. ¿Una niña como Lucía? ¿Cómo? Es obvio. ¿Qué me quieres decir, Ceci? Pues, que ese no es su ambiente, que ella no se va a sentir cómoda ahí. Ay, ya, por favor, estás diciendo tonterías. Además, los niños son muy crueles, deberías de considerar eso. Cecilia, ya, basta. Lucía, vámonos. Lucía es ahora mi hija. Y no solo va a gozar de los mismos privilegios que Andrea, sino también del mismo respeto. ¿Cómo ves? Mi propia hermana. ¿Me cuesta creerlo, Mario? Ya, Nati. Tranquila, igual no quiso decir eso. Ay, por favor. Fue clarísima en sus comentarios. Ya, lo del colegio fue el colmo, ¿eh? ¿No crees que estás exagerando? Yo estoy seguro que no lo dijo por ofender a Lucía. No, no. A mí me quedó claro que no le agrada a nuestra hija. Así que, pues, no me sorprende la grosería que nos hizo Paula. Lo que no entiendo es que ella ya sabía que íbamos a adoptar a Lucía. ¿Por qué me salió con esto ahora? Trata de ponerte en su lugar. No, no puedo. Tanto ella como Paula tienen que ir asimilando lo de la adopción. Es más, yo también, Nati. Aunque haya pasado tanto tiempo desde que hiciéramos los trámites y hayamos tomado los talleres, en fin, tener aquí a la niña es una cosa diferente. ¿Estás arrepentido? No. No es que me haya arrepentido, pero también necesito adaptarme a esta nueva etapa. Uy, yo no, no, no. Es que yo no esperaba que me dijeras eso así. Yo pensé que estabas convencido. Y lo estoy. Pero todos necesitamos asimilar este camino en nuestras vidas, sobre todo después de lo que sucedió con nuestra hija. Bueno, sí, estoy en la escuela. ¿Qué haces aquí, niña? Al ratito no. ¿Cómo entraste? Contéstame, no te quedes callada. ¿Cómo entraste? ¿No vas a hablar? Disculpe, ¿hay algún problema con mi hija? ¿Su hija? Sí, es mi hija y la voy a inscribir en esta escuela. Híjole, señora, qué pena, pero ya no tenemos lugar. Híjole, qué pena, pero yo hablé hace unos días con el director y me dijo que no había ningún problema. Pues ya empezaron las clases. Sí, eso también lo hablé con él. Pues yo no sabía, él no me ha dicho nada. Mire, yo ya le había comentado que mi nena es adoptada y que en estas semanas apenas iba a estar con nosotros, pero yo creo que mejor me espero hablarlo con él. Sí, el director no está esta semana y yo estoy arreglando sus asuntos. Sí, sí. Sígame, señora. No te preocupes, es una bruja. Niñas, ella es Lucía y desde hoy formará parte de este grupo. De hecho, Lucía es prima de Paula, su compañera. No es mi prima, mi tía la adoptó. Bueno, lo que sea. Lucía, por favor, siéntate, ¿sí? A ver, niñas, vamos a trabajar, saquen la tarea de hoy. Si eres una niña adoptada, eres niña de la calle. De la calle, 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 de la calle. ¿Vaya? Mi amor, ¿cómo te fue? Bien. Ah, Lucía. Yo creo que mi hermana no debe tardar en llegar por ti. Adiós. Vámonos, corto, vamos. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Estás lista para dormir, mi amor? Sí, mami. Ya me cepillé los dientes. Qué bueno. No quiero que se me vuelva a olvidar nada. Tranquila. Poco a poco lo vas a ir haciendo todo bien. Oye, ¿me cuentas la historia de la otra vez de la niña que quería subir a la luna? ¿Otra vez? Sí, por favor. Bueno, pero nada más para que te duermas, ¿eh? Hazte para allá. Oye, ¿una historia se la contabas a tu hija, Andrea? Sí. ¿Y la niña del cuento se llamaba Andrea? Pues sí. ¿Por qué se murió? Mira. Ella iba conmigo en el coche. Yo iba manejando y... y tuvimos un accidente. Pero ahora ella está en el cielo. Y yo estoy segura que está muy contenta que tú estés con nosotros. Yo siento que está en la luna. ¡Como la niña del cuento! Sí, mi amor. Yo estoy segura 진짜. Sí. ¡Como la niña del cuentoinya que está atrás de la niña nos levanta! Mi mídito es nuestra, ¿eh? Lo que se me puso hoy en laodelación de los que valen la vecinos. Chtam ya mi atención. Es que tengo al final que ellos faltan cuatro días. Y 증 nacimiento de los que valen la feat. Y tú como eso o son. Eso hace bien la fe. 죽erse asegurada. Nati, estoy muy apenada contigo. De veras, siento mucho si dije algo que te ofendió el día de ayer. Pues no, no me ofendiste a mí, ofendiste a mi hija. Bueno, sí, eso también lo siento. Mira, es que tienes que entender que para mí es muy difícil aceptar de la noche a la mañana a una niña que es tan distinta a nosotros. ¿En qué? ¿En sus rasgos? ¿En el color de su piel? Sí, así son las cosas. Nosotros... Mira, solo en eso, porque en lo demás es exactamente igual a Andrea y a Paula. Es una niña de la misma edad y con la misma inocencia. Puede ser, pero no exactamente iguales. Porque no sabemos de dónde viene, quién es su familia. Exactamente lo mismo que si hubiera adoptado a otra niña. Güerita con los ojos azules. Igual. Perdóname, pero no es lo mismo. ¿Sabe que Lucía viene de una familia muy humilde? Sí, es lo más seguro. ¿Y eso qué? Hay mucha gente humilde y que es honesta y honrada. Pero no sabemos si sus padres eran un alcohólico, una prostituta. Ay, no empieces, Cecilia. Por favor, a ver, ¿a qué viniste? ¿A arreglar las cosas conmigo o a echarle más leña al fuego? No, yo solo quiero prevenirte, hermanita, porque no sabemos qué mañas trae. Ay, por favor, solo es una niña. Bueno, ya verás en unos años. No sabes cómo me decepciona escucharte hablar así, Cecilia. Yo pensé que me apoyabas. Es que nunca he estado en contra de la adopción. Pero sí con esa niña que elegiste en particular, porque cualquiera la podría tomar por la hija de mi muchacha. ¿Fue Lucía quien me eligió a mí? Ella se ganó mi simpatía. Yo creo que no es momento para ponerte romántica. Va muchísimo más allá de eso, Cecilia. No me importa lo que puedan pensar los demás. Lucía es mi hija y como tal la quiero. Y quiero que la traten bien. Y si no estás dispuesta, prefiero que ya no vengas a esta casa. Estás corriendo a tu propia hermana para defender a esa... Cuidado con lo que vas a decir, Cecilia. Porque Lucía es mi hija. Te guste o no te guste. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Paola, ya nos vamos. Estoy jugando con mi hija. Que dejes de jugar que ya nos vamos. No te das cuenta del daño que le estás haciendo a esa niña por meterla a un mundo al que no pertenece y al que nunca pertenecerá. ¿Ya estuvo, Cecilia? Vete. Vete para allá. ¿Por qué te peleaste con mi tía, Nati? Pues, porque tu tía y yo no estamos de acuerdo en algunas cosas. Sentí feo. Pero no tiene nada que ver contigo, corazón. No te preocupes. Pero sí con Lucía. Ven, parte. ¿Por qué no te cae bien Lucía? ¿Es mala? Es que basta con verla para saber de dónde viene. ¿Quién sabe qué mañas traiga? ¿Tú crees? Sí. Por eso no quiero que te relaciones con ella. Ahora ya vete a tu cuarto, por favor. Necesito que me des un tiempicito. Ándale, dale. Tengo cosas que hacer. Por mi culpa te peleaste con tu hermano. Mi amor, no fue por tu culpa. No pienses eso. Yo no quiero estar aquí. ¿Qué? Quiero regresar a la casa hogar. ¿Por qué, mi amor? ¿No eres feliz aquí, conmigo y con Mario? Contigo, sí. Mario también te quiere mucho. Lo que pasa es que él es diferente y a Cecilia no le hagas caso. Quiero regresar con mis amigos. Quiero estar con ellos. Quiero ir a la casa hogar, por favor. Mi amor. Por favor. ¿Cómo que a la casa hogar? Supongo que debe de extrañar a sus amiguitos. Ay, por Dios, Nati, es absurdo. ¿Cómo que absurdo? ¿Por qué? Esa fue su casa. ¿Cómo va a extrañar a un lugar como ese? Estando aquí, con todo lo que le damos. Ay, por favor, es que no se trata de darle cosas materiales, nada más. Se trata de darle cariño. De hacer que se sienta amada, aceptada. Y hasta ahora eso solamente lo ha tenido de mí. A ver, a ver. ¿Me estás diciendo que no la quiero? Que no me preocupe. Sí, eso es lo que demuestras. Cuando te relacionas con ella solo es para llamarle la atención. Nunca tienes tiempo para compartir, para llevarla al parque, no sé, a tomar un helado. No tengo demasiadas cosas que hacer. Sí, las mismas que tenías cuando vivía Andrea. Y con ella sí tenías tiempo. ¿Y sabes qué? Lucía no es la única que se siente sola. Mira, yo también. Ahora sin el apoyo de mi hermana y sin el tuyo. Lo del insomnio es muy común. Hay que recordar que para un niño que sale de la casa hogar no es fácil adaptarse a su nuevo entorno de la noche a la mañana. Sí, debe de ser muy difícil para ellos. Sobre todo porque ellos están acostumbrados a convivir con sus compañeros todo el día. Pues sí. Y de pronto llegar a una casa extraña... Más allá de eso. A un nuevo núcleo familiar muy distinto del que conocen aquí. Padre, madre, tal vez hermanos. Tenga por seguro que Mario y yo estamos haciendo todo lo posible para que Lucía se sienta a gusto en nuestra casa. Lo más importante para Lucía es reafirmar el sentido de pertenencia. Sentirse segura en el lugar donde esté. Me imagino que por eso pidió que la trajera aquí. Aquí ya los conoce a todos. Pues ahorita sí es el único lugar en donde se siente segura. En donde puede estar con las personas que han sido parte de su vida desde que ingresó a la casa. Pero aquí no hay un ambiente de verdadero hogar. Pero sí mucho afecto. Aquí tenía responsabilidades, pero también la satisfacción de compartir con personas que la hacían sentir importante. Yo trato de hacerla sentir importante. No lo dudo. Pero no basta con decírselo, sino también con darle la oportunidad de que ella sienta. ¿Qué más puedo hacer? Es fundamental que ustedes la ingresen a sus actividades de forma natural. Sobre todo que se sienta valorada, respetada, tomada en cuenta. Tengo que confesarle algo, Elena. Mi hermana no acepta que Mario y yo hayamos elegido precisamente a Lucía. No sé si me entiende. Sí, lamentablemente muchas parejas solo eligen niños afines a sus rasgos o que de alguna forma encajen en su entorno. De hecho, pocas veces una pareja decide adoptar a un niño mayor de cinco años y menos si tiene un color de piel morena o alguna condición especial. No sé cómo hacerle entender a mi hermana y preferí poner distancia. Es lo que muchas parejas hacen en casos similares y es bueno, en especial para el niño. ¿Usted cree que Lucía se da cuenta de todo esto? Un niño es como una esponja. Se da cuenta cuando alguien no lo quiere. ¡Oigan, déjenla! Gracias. ¿Quieres? Sí, gracias. Gracias por prestarme tu muñeca. Cuando quieras. Mi mamá no quiere que esté contigo, pero si no le dices ni tu mamá ni a la mía, podemos ser amigas. Lucía. Sí, maestra. El trabajo que entregaste estuvo excelente. Muchas felicidades. ¡Ay, muchas gracias, maestra! ¿Y el mío? Tú tienes que aplicarte un poquito más, ¿sí, Paula? ¿Qué es? ¿Viste? Le gustó, le gustó. ¡Claro! ¡Le gustó! ¡Le gustó! No fue mi intención ofender a Lucía. Pero la verdad es que Natalia se está tomando todo muy a pecho. No, al contrario. El... El apeñado soy yo. Por eso vine. He tratado de hablar con Nati para que hable contigo, usarlele las cosas, pero no entiende razones. Es... Perdón que te lo diga, pero yo creo que esa niña la tiene muy embobada. Pues sí, sí. Yo también estoy sintiendo eso últimamente. Y la verdad es que eso ha complicado mucho las cosas entre los dos. Mario, ¿y tú qué? Dime la verdad. ¿También te encariñaste de Lucía cuando la viste por primera vez? ¿La aceptaste por convicción o por culpa? ¡No, Natalia! Ya estoy harto de esta situación. Quiero discutir esto ahora mismo. Estoy manejando a Mario. ¡Pues oríllate! ¿Sabes qué? Ya no sigas insistiendo, no sigas. No te voy a contestar ninguna llamada. Ninguna llamada hasta que... ¡Ah! ¡Natalia! ¡Natalia! No, yo... Yo también tenía muchas ganas de adoptar. Pero quien realmente tenía una química inmediata con Lucía fue Nati. Pero es que... Entonces debiste haberla convencido de que no la adoptaran. No, 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 es que ella estaba muy ilusionada. No quería contradecirla. Pero es que cometiste un error. Ya asumieron la responsabilidad, ¿ahora qué vas a hacer? Pues echarle ganas. Pero si tú no la quieres... Lucía es una buena niña. No, es que es la realidad. ¡Acéptalo! Además, no solo te va a traer problemas a ti. En tu relación, en todo. Mira nada más. Este problema que tenemos Natalia y yo también tiene que ver con eso. Terminé. ¿Cómo vas? Ya terminé, mami. Perfecto. Ahora sí tenemos tiempo para platicar tú y yo. ¿De qué? Mi amor, estoy muy contenta que seas tan aplicada en tus clases. Quiero que estés orgullosa de mí. Yo ya estoy orgullosa de ti por como eres. Y no importan los problemas que tengamos que enfrentar como familia. Quiero que siempre, siempre estemos juntas como las mejores amigas, ¿va? Va, entonces ya tengo dos amigas. Ah, sí, chócalas. ¿Se puede saber quién es la otra? Mari, mi amiga Mari. Qué bueno que ya empieces a tener amigas. Sí. Vas a ver que pronto vas a tener muchísimas, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque eres una niña muy especial. Ay, gracias. Lucía está feliz. Ya tiene una amiga, María. ¿Y Paula? ¿No que estudiaban juntas? Yo no creo que Cecilia le permita a Paula relacionarse con Lucía. Ay, por favor, Natalia. Hoy estuve con Cecilia. ¿Y para qué fuiste a ver a Cecilia? Yo no estoy de acuerdo con ese distanciamiento que se está dando entre ustedes. ¿Distanciamiento que ella buscó? Y no quiero pensar que estás de su parte, ¿verdad? En lugar de tratar de arreglar las cosas con Cecilia, deberías acercarte más a Lucía. No empieces, por favor. ¿Qué no te das cuenta que para ella eres casi un extraño? ¿Y sabes qué es lo peor? Que esto ya nos está afectando a nosotros también. ¿Por qué no te cae bien, Lucía? ¿Es mala? Es que basta con verla para saberte a dónde viene. ¿Quién sabe qué mañas traiga? ¿Tú crees? Sí, por eso no quiero que te relaciones con ella. ¿Decforma lo peor? No, 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 no. Gracias. Así que tú eres la famosísima Lucía. Sí. Ay, pues qué pena que no puedas conocer a mi Paula. Es que se fue con su papá. Pero bueno, ¿tengo pastel? ¿Se te atoja una rebanada? Sí. Vamos. Amor, espérate. Ahora sí salga todo bien y ya pronto podamos estar conocida para siempre. Bueno. Tranquila, tú sabes que este tipo de procesos siempre llevan un poco de tiempo. Pues sí. Ya ves lo que nos dijo la trabajadora social. Ellos tienen que estar seguros de que los padres estén convencidos de la adopción para que te den a la nena. Pero en este caso no va a ser ningún problema, ¿verdad? Porque nosotros sí estamos convencidos. Sí, mi amor. Totalmente. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora todo es tan distinto? ¿Pasa algo, Lili? Mis, me robaron mi dinero. ¿Estás segura? Sí. A ver, te ayudo a buscar. Ay, no lo habrás dejado en otra parte, Lili. Niñas, ¿alguien vio el dinero de Lili? No, no he visto. ¿Nadie? No, no he visto. Lucía, ¿traes dinero en tu mochila? Yo no hice nada, maestra. No, no te estoy diciendo si hiciste o no. Dame tu mochila. Pero yo no hice nada. Dame la mochila. ¿Este dinero es tuyo? ¡Contéstame! ¿Este dinero es tuyo? Estoy segura que mi hija no se robó ese dinero. Ningún padre quiere creer de lo que son capaces sus hijos. Imagínese adoptado. Mire, quizá fue alguna broma de alguno de sus compañeros. Bueno, eso ya es una especulación, ¿no cree? Pero nadie la vio robando, ¿o sí? El hecho es que el dinero apareció en la mochila de su hija. ¿Y eso qué? Bueno, yo ya hice un reporte, señora. ¿Y qué va a pasar ahora, eh? Bueno, lo más probable es que Lucía sea expulsada del colegio. No, 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 es que ustedes no pueden expulsarla así como así. Primero tienen que investigar qué fue lo que pasó. No creo que sea necesario, señora. Es que mi hija me jura que no se robó ese dinero. Señora, Lucía no es su hija. Por supuesto que es mi hija. Mire, yo en su lugar tendría mucho más cuidado con ella. Claro. Me dice esto porque desde el primer día usted la discriminó. Pensó que era una niña de la calle que se había colado al colegio, ¿recuerda? O sea, sinceramente, Lucía se ha aplicado y me demostró que puede ser tan capaz como cualquiera de sus compañeras. Pero sabe que tiene razón. La primera impresión es la que cuenta. Y no me equivoqué. Eres una... Cuidan sus cosas, no vaya a ser que alguien nos vuelva a robar. Yo no soy ninguna ratera. Y además, creo que tú metiste ese dinero en mi mochila. Mi mamá tenía razón. Ladrona. Ladrona. Oye, no me toques. ¡Pelea! 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 Tome asiento. En un momento estoy con usted. ¿De qué se trata, Lucía? No termina el problema del dinero y ya estás metida en otro lío. Y encima con Paula. Ella fue la que me provocó. Me llamó ladrona. De todas formas. Tú no tenías por qué reaccionar así. Ella fue la que me metió el dinero en mi mochila. Estoy segura. No te atrevas a culpar a mi hija. Sabía que esta niña te iba a traer problemas. Pero jamás ni por aquí me pasó que se le iba a traer problemas también para mi hija. Tu hija es la que ha estado buscando problemas conmigo. Yo no hice nada. Además de ladrona, mentirosa. ¿Cómo te atreves a que te pasa? ¿Qué me pasa? Me pasa que no voy a permitir que esta escuincla difame a mi hija. Tu sobrina, por cierto, que sí lleva tu sangre. No como esta, que quién sabe de dónde salió. Basta, Cecilia. No voy a permitir que le faltes al respeto a Lucía. Porque tu hija tampoco es una santa. Es que no puedo creerlo, Natalia. Te pones en favor de esta escuincla que quién sabe de dónde salió cuando en realidad basta para verle la pinta, para saber que es capaz de cualquier cosa. Señoras, señoras, por favor. Vamos a calmarnos y arreglemos esto como gente civilizada. Lucía, por favor, espera afuera, ¿sí? Gracias. Qué buen numerito te aventaste, ¿eh? Ya estarás contenta. A partir de mañana mi hija no contaminará el mundo de tu hija con su presencia. Natalia, ojalá este problema hubiera sido por culpa de tu verdadera hija. Lo que más me duele es que nos estemos distanciando por culpa de una extraña. ¿Sabes qué? Por lo menos este problema ayudó para que sacaras tu verdadero yo, una mujer resentida y racista. El cariño que tienes por esa niña, Natalia, no te está dejando ver las cosas como son. Espero que para cuando te des cuenta no sea demasiado tarde. Pero por supuesto que me pongo de parte de Cecilia. No pudo creer que esta... que nuestra hija haya sido capaz de ofender así a Paula. Y no creo que Paula haya puesto ese dinero en tu mochila. ¿Estás insinuando que Lucía lo robó? No, no estoy insinuando nada. Lo único que estoy diciendo es que no creo a Paula capaz de hacer eso. Pero es que yo no robé ese dinero. Con llorar no vas a solucionar nada. Vete a tu cuarto, estás castigada. ¿A mí no me crees porque yo no soy tu hija? ¡No me levantes la voz! No estoy haciendo esto nada más porque no eres mi hija. Haría exactamente lo mismo si hubiera sido Andrea la responsable. ¡Claro que no! Porque ella sí la quería si a mí no me quiere. Lucía, hazle caso y vete a tu cuarto. ¿No me vas a decir que le crees que Paula fue capaz de hacer eso? No sé. No sé, Mario. No sé qué pensar. La estás defendiendo porque no... porque no crees que... que Lucía pueda ser capaz de hacer todo esto. Piénsalo. ¿Qué sabemos de ella? Lo único que sabemos es lo que nos dijeron en la casa hogar. Por favor. Pueden estarnos ocultando cualquier cosa. No, es una delincuente. Es nada más una niña, Mario, por favor. Bueno, puede estar siguiendo el ejemplo de sus padres. No, no, no. Es que esto no puede ser. No es posible que estés usando los mismos argumentos que mi hermana. Yo solo... Que pienses exactamente igual que ella. Solo estoy hablando en base a los hechos. Estás sacando lo que realmente has pensado todo este tiempo. Desde que la viste el primer día, has pensado exactamente igual que mi hermana. No, 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 no. No va por ahí. Espérate. ¿Entonces? ¿Entonces por dónde? Lucía tiene razón. Tú no la quieres. Nunca la has querido. Lo que no entiendo es por qué dejaste que las cosas llegaran hasta aquí. Cálmate. No. Me hiciste creer que estabas de acuerdo en adoptar a Lucía. Que para ti también era la hija que estábamos buscando. ¿Por qué? Por ti. Porque no te había visto tan ilusionada desde la muerte de Andrea. Porque quería aliviar las culpas que sentimos por lo que pasó con nuestra hija. Porque pensé que Lucía era la pieza que faltaba para todo esto, pero no contaba con algo. Y es que no importa qué tanto lo intente, no puedo sacar de mi mente a Andrea. No la puedo olvidar. Yo sé por qué él no me quiere. Y tú tampoco me vas a querer después de lo de hoy. Descansa, Lucía. Yo nunca voy a tener unos papás. ¿Por qué dices eso? Porque nadie se fija en mí. Aquí hay muchas personas que te queremos. Yo también las quiero, pero quisiera tener una mamá y un papá. Pero la señora que me recogió tenía razón. Nadie me va a querer nunca porque yo soy muy fea, muy tonta. Nadie me va a amar nunca. No, mi amor. No vuelvas a repetir eso, chiquita. Esa mujer te hizo mucho daño. Se aprovechó de que no tenías familia para explotarte. Así es que no hagas caso, mi amor. No hagas caso de lo que te haya dicho. Tú eres una niña muy inteligente. Y vas a ver que algún día llegará alguien muy especial a tu vida. Y te va a querer mucho a ti y a Cuquita. Por lo menos lo que sucedió sirvió para algo bueno. Expulsaron a la niña del colegio. No te preocupes, no vas a tener que volver a verla. Yo, por mi parte, no pienso volver a poner un pie en casa de mi hermana mientras ese escuincla siga viviendo allí. Sí, no, no, no. Es que no se podía esperar nada de esa niña. Una fichita. Te lo dije, te lo dije. Seguramente como sus padres biológicos. Por eso no quería que te juntaras con ella. Puras malas influencias. Oye, ¿qué? ¿No vas a desayunar? No tengo hambre, voy a comer algo ahí en el trabajo. Y tampoco te vas a despedir de mí. Adiós. ¿Sigue enojado? ¿Tú qué crees, Lucía? ¿Y tú por qué no te has cambiado? ¿Quieres que llegamos tarde al... Se me había olvidado. Desayuna un poco de fruta y te vas a tu cuarto. No me quiero ir a mi cuarto. No me levantes la voz. ¿Para qué sigo aquí si tú ya no me quieres? ¿Que te vayas a tu cuarto? ¡Eres una mentirosa! ¡Me dijiste que siempre íbamos a ser amigas y mira! ¡Ya no lo somos! Lo lamento, pero no puedo dar ninguna información sobre los papás biológicos de Lucía. Entiéndeme. Si lo de Lucía es algo que viene de antes, ¿a qué me estoy enfrentando, Elena? Lo único que te puedo decir es que Lucía jamás presentó actitudes violentas durante el tiempo que estuvo con nosotros. Además, siempre fue una niña honesta. Me extraña mucho que haya estado involucrada en un incidente como el que me describes. Pero fue una niña maltratada, ¿no? Eso puede ser que... Es cierto que muchos niños maltratados pueden llegar a presentar actitudes de rebeldía. Pero también esto puede verse condicionado por distintos factores. ¿Por qué mejor no me dices cómo está la relación entre tú, tu marido y la niña? La verdad, muy mal. Mi marido me confesó que aún no supera la muerte de nuestra otra hija. Y si aceptó que adoptáramos a Lucía fue por mí. Porque vio todo mi interés por volver a formar una familia. ¿Y tú? ¿Cuál era tu motivo para formar esa familia, Natalia? El real, no el que me dijiste aquí antes de adoptar a Lucía. Porque al igual que tu marido, no creo que tú hayas sido sincera con nosotros. Te dije que no te llevaras a la niña. Y yo te dije que necesitaba espacio, pero con mi hija. Porque la vida junto a ti ya es un infierno, María. El infierno lo estamos viviendo ahora mismo y por tu culpa. Si me hubieras hecho caso ese día, nuestra hija estaría viva. Más bien, si tú no hubieras hecho esta maldita llamada. Te dije que iba manejando, pero no te importó, como siempre. Así que no me quieras culpar de la muerte de Andrea. Porque en todo caso, los dos somos responsables, María. Sí. Fue una etapa muy difícil. Estuvimos a punto de divorciarnos, pero... Pero tratamos de intentarlo. Pero le juro que jamás pensé en adoptarla como una solución a nuestros problemas. Mi cariño por Lucía fue real desde el primer momento. Pero sientes que estás flaqueando con todo lo que tienes que enfrentar. No sé qué hacer, Elena. Quiero salir adelante con esto, pero mi actitud con Lucía ya no es la misma. ¿Y lo que sientes hacia ella qué? Entiendo por lo que estás pasando. Es normal que de repente las parejas pasen por este tipo de crisis. En especial cuando uno de los dos no ha superado el periodo del duelo del hijo que perdió. Por eso se le sometió a tantas pláticas, a tantas pruebas. Lamentablemente, mi marido no fue lo suficientemente honesto. Ni siquiera conmigo. Yo sé que tengo una gran responsabilidad y que no se trata de rechazar a Lucía como si fuera algo que se compra y luego se devuelve a la tienda simplemente porque no me quedó. Qué bueno que lo tienes claro. Pero no puedo presionar a Mario. Lo que sí puedes es convencerlo de buscar ayuda. Hay personas capacitadas que lo pueden ayudar, pero la decisión final solo la tiene él. Sí, lo sé. Elena, solo te recuerdo que ustedes fueron los que eligieron a Lucía y el primer derecho que tiene un niño adoptado es ser deseado. Lucía, ya vámonos. No me quiero ir. Mira, tú has sido muy buena conmigo y yo no quiero que sufres por mi culpa. No digas eso. Es la verdad. Todos los problemas que tienes son por mi culpa. Mira, si tuviera una soga, la lanzaría a la luna para irme con Andrea. Así tú podrías ser feliz con Eli, con Paula, con tu hermana. No digas eso, chiquita. Mira, ¿por qué no mejor adoptas otro niño? Tú eres la mejor mamá del mundo y yo creo que cualquier otro niño te va a hacer muy feliz. No, Lucía. Yo no necesito a otro niño. Yo no quiero otro niño. Yo ya te tengo a ti, a mi niña. Mira, mi amor. Yo no vine a este mundo para ser tu mamá. Yo estoy aquí para darte amor. Todo el amor que necesitas. Y si ese amor me hace feliz y te hace feliz, a mí no me importa nada más. Puedo tratar de entender tus razones, Mario, pero no las acepto. No tenías derecho de jugar con los sentimientos de una niña nada más para salvar nuestra relación. Tienes razón. Me duele haberlo hecho. Yo llegué a dudar de Lucía. De si valía o no la pena todo lo que estaba poniendo en riesgo por ella. ¿Y sabes qué? Fue Lucía quien me hizo ver que sí. Porque el solo hecho de ganarme su cariño es más que suficiente para darme ánimos a seguir adelante. Y lo voy a hacer. No te preocupes. Yo te entiendo, Natalia. Sé que en ti Lucía va a tener todo el amor que yo ahorita no puedo darle. Pero por Dios, Mario. Porque aquí el problema no es Lucía. Ana, ¿eres tú? Estar atado al recuerdo de nuestra hija de una forma tan obsesiva te está destruyendo. ¿Cómo puedes decir eso? Estás hablando de nuestra hija, Ana. Ya sé. Pero es una hija que ya no está con nosotros. Y aunque siempre la llevemos en el corazón y en la memoria, no podemos vivir en función de su recuerdo. No podemos. Tenemos que dejarla ir para poder seguir con nuestras vidas. Si quieres, podemos buscar ayuda juntos y tratar de salir adelante. Como estoy segura que Andrea hubiera querido. No sé, Natalia. No creo que nadie me pueda ayudar. Es que pena que pienses así. Porque yo no creo que nuestra hija en donde quiera que esté sea feliz. Al contrario, solo le estás cargando la culpa de tu infelicidad. No sé si... Yo creo que esto ya no tiene remedio. Es que no lo puedo creer. ¿Pero por qué está tan ciega mi hermana? Mira que sacrificar la relación con su propia hermana, con su sobrina y... contigo por esa... niña. No, no, no. Lucía no tiene ninguna responsabilidad en todo esto. Indirectamente es la culpable de todo lo que está sucediendo. No, no. Si hay algún responsable de lo que está pasando, ese soy yo. Por eso vine. Mira, yo sé que las cosas entre tu hermana y tú no están bien, que están difíciles. Pero no la dejes sola en este momento. No creo que me necesite. Ceci, tú pasaste por un divorcio. ¿Conoces ese proceso? ¿En verdad crees que no necesita alguien en este momento? Mira, mi único motivo para no aceptar a Lucía era a Andrea. Pero piénsalo bien. Tú no tienes ningún motivo para no aceptar a Lucía. ¿Por qué? ¿Vas a dejar que un prejuicio te separe de la única hermana que tienes? Mi tío tiene razón. Lucía no es como tú decías. Fui yo la que inventó todo lo del dinero para que la castigaran, pero no pensé que la iban a correr. ¿Pero por qué lo hiciste, hija? Es que me molesté con ella porque no quise jugar conmigo. Tú dijiste que sus papás parecieron gente mala y que cualquiera podía pensar que ella robaba. Pero Lucía siempre fue buena conmigo y por mi culpa la corrieron. No, no, mi amor. No fue tu culpa. Aquí la única culpable soy yo. Si no hubiera pasado lo de mi hija, yo no me hubiera dado cuenta del error que estaba cometiendo. Por mis prejuicios, mira el ejemplo que le di. Qué bueno que por lo menos eso sirvió para que refeccionaras tantito, Ceci. Pero la verdad, no sé si creerte. La gente no cambia sus actitudes así nada más de la noche a la mañana. Lo sé. Lo sé. Sé que tengo mucho trabajo que hacer conmigo misma. Aprender a ser tolerante. Pero si me das una oportunidad aquí mismo con mi familia puedo comenzar con Lucía a verla de una manera distinta y a entender por qué ha sabido ganarse tu cariño. me gustaría que fuéramos una familia como lo éramos antes. Estoy segura que así será. Por lo menos Mario y yo lo estamos intentando yendo a ese taller para superar la muerte de Andrea. Tú estás aquí. si quieres te la regalo. Gracias. ¿Vamos a jugar? ¿Sí? La adopción responde al derecho de los niños y niñas de vivir en familia, ser cuidados e integrados a la sociedad. Sin embargo, un alto porcentaje son discriminados por su edad o el color de su piel a la hora de ser considerados como candidatos para adopción. me gustaría que me dijeras por qué estás tan enojado con él. Ya hablé con él, ya lo castigué, lo regañé, pero no sé qué le pasa. Si no me quiere que se largue, pero que no ponga a mi hijo en mi contra. Eso sí que no, mamá. Mi abuelita Chuy me dijo que trabajas porque no me quieres, porque te estorbo y mi papá también dice eso. No dudo que lo quieras, pero tanto como adorarlo, si fuera así le dedicarías más tiempo, tratarías de ser la mejor madre del mundo en lugar de estar demostrando lo buena asesora empresarial que te crees. Lo que está haciendo Leonardo se llama violencia psicológica y emocional. Ahí además es un desgraciado de primera.